Le agradezco mucho, nos tome la comunicación, una voz por demás autorizada para hablar sobre el Partido Revolucionario Institucional a Pedro Joaquín Cotwell, militante del PRI, exgobernador de Quintana Roo, exsenador, exsecretario de Estado, en fin, un PRIista de muchísimos años. Pedro Joaquín, gracias por su tiempo, buena tarde. Juan Pablo, buenas tardes, mucho gusto en saludarlo. ¿Qué decir de la asamblea de hoy, Pedro Joaquín, donde se confirmó el firme propósito de Alejandro Moreno y fue respaldado por 3200 personajes, militantes del PRI, Pedro Joaquín? ¿Qué decir de esa asamblea? Pues que ha sido una gran regresión. Muchísimos de los acuerdos que se tomaron ahí han sido espaldas de la militancia. Yo escuché la nota final de su reportero que hablaba que era un camino hacia la modernización del PRI. Me parece que los acuerdos es un camino hacia la regresión del PRI. Lamentablemente, la asamblea no se construyó con un periodo amplio de consensos, de crear consensos entre los militantes, sino es una asamblea creada sobre bases ilegales, con incondicionales de la dirigencia, para crear estatutos a modo, para crear estatutos ad hominem. Decía don Jesús Reyes Heroles, en uno de sus discursos más brillantes, que las leyes para beneficiar a una sola persona trastocan principios y atentan contra el espíritu republicano. Eso es lo que ha sucedido. Es absurdo que se hayan cambiado los estatutos para permitir tres reelecciones de cuatro años. Eso implica darle al partido un dueño, no un dirigente. ¿Qué diría, aprovechando que cita usted a don Jesús Reyes Heroles, qué diría don Jesús Reyes ante esta situación, Pedro Joaquín? No existe lógica en un intento de reelección cuando las cosas se han hecho pésimamente mal, y no lo decimos usted y yo, lo dice la elección del 18, del 21, del 23 y del 24. Son cuatro elecciones. Es que lo que está pasando es que la dirigencia no está escuchando la voz de los electores, porque lo que el PRI debía de hacer a partir de resultados electorales tan, tan adversos como los que hemos recibido, que nos han convertido en la cuarta fuerza política nacional, nos hemos descendido ahí, es la renovación del PRI, la modernización del partido en todos los sentidos, la apertura, la pluralidad, decisiones por consenso, actualización de los programas ideológicos del partido. Y en vez de eso parece que estamos regresando a tiempos de la política cavernícola, ¿no?, una cavernaria. Es muy lamentable. ¿Cuál es, Pedro Joaquín, la última esperanza de ustedes, los PRIistas, de que Alejandro Moreno no avance hacia la reelección, ya habiendo modificado los estatutos que eran necesarios, se modificaran? ¿Cuál es la esperanza en los próximos meses? Pues he escuchado, yo he escuchado la indignación de muchos PRIistas de distintas partes del país, y entiendo que hay muchos dispuestos a impugnar esta asamblea. Sí. Impugnarla ante las autoridades competentes por violación a principios democráticos elementales y a estatutos del partido. Correcto. Bueno, pues quizás esa sería la única alternativa dentro de la negativa de algunos militantes PRIistas de que Alejandro Moreno no avance hacia la reelección. Pedro Joaquín, gracias por su tiempo. ¿Algo que se nos escape y desea agregar? No, pues el partido lo que necesita en estos momentos es convocar a la unidad, diálogo con los disidentes, debate de ideas, apertura, inclusiones, y está yendo en sentido contrario a eso, ¿no? Se está yendo a que el partido sea secuestrado por un grupo, por una camarilla, y pues eso lo único que va a significar es llevar al PRI al final de sus días. Sin duda, justo así iniciamos este noticiario, diciendo que quizás será Alejandro Moreno quien ponga el último clavo en este ataúd llamado PRI, desafortunadamente para quienes lo integran y sí valen la pena desde la formación y la escuela política. Pedro Joaquín Cotwell, gracias por su tiempo, un gusto. Gracias, Juan Pablo, saludos afectuosos. Gracias, es Pedro Joaquín Cotwell, militante del Partido Revolucionario Institucional, ex gobernador de Quintana Roo y también ex secretario de Estado, secretario de Energía, pues cuando Enrique Peña Nieto. Y así el Partido Revolucionario Institucional y así el aferramiento de un Alejandro Moreno que ha perdido cuatro elecciones consecutivas de una forma desastrosa y que se aferra a quedarse hegemónicamente en el Partido Revolucionario Institucional, al menos hasta 2032, pareciera ser el propósito que hasta este momento también pareciera absolutamente nadie al interior del PRI podrá impedir que avance. Y el resultado, pues creo que será evidente, el último clavo en el ataúd del PRI.